Hola, bienvenidos a Cocinando lo Cubano. Hoy toca pollo frito, a mi manera. Vamos a ver. Bueno, pues todos estos pollos son contramuslos y como cuatro muslitos, porque a mi niña le gustan los muslitos. Y yo lo que voy a hacer es, bueno, ya los lavé y les corté el exceso de la piel o el pellejo, como ustedes le llamen. Hay que dejarle un poco de... Yo le dejo el pellejo, porque si lo fríes sin pellejo, se reseca mucho la carne. Entonces si no se lo quiere comer, después, bueno, se lo quita a la hora de comer. Entonces, lo que voy a preparar aquí es limón, ajo y sal. Con eso es con lo que yo lo voy a adobar para freírlo. Yo lo voy a ir poniendo. Con una mano voy echando el limón. Quizás ustedes lo adoban de otra manera. Yo otras veces lo que he hecho es que preparo todo el adobo junto la sal, el limón y el ajo y entonces después se lo pongo por encima el pollo. Pueden hacer eso también. Y ahora que todo tiene limón, yo me voy a lavar las manos para echarle la sal. Entonces, la sal, le pone sal que vaya cubriendo todas las piezas. Se lo puede poner con el salero o se lo puede poner con directo, con la mano. Esa sal es importante para que le dé sabor y aparte para que el pellejito se ponga bien crujiente después. A mí me gusta ponérselo así porque así veo más o menos qué cantidad de sal le estoy poniendo a cada pieza. Y es importante dejarlo un buen rato adobado. Entonces los ajos, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar para otra comida y los ajos nada más los voy a machucar un poco. No se los voy a echar triturados porque no quiero que se queme cuando uno está cocinando el pollo se pudieran quemar muy rápido. El pollo, mientras tenga ajo, limón y sal queda bueno. El pollo es rico y estos ingredientes para adobarlos son perfectos. Y le ponen bastante ajo. Y trata de que se ligue todo. Y entonces lo deja en mayor tiempo. Ya cuando va cuando usted le pone comino y esas otras especies ya es para hacerlo asadito. Para hacerlo frito es con esto nada más. ¿Ok? Y ahí yo lo voy a dejar mínimo media hora. ¿Ok? Nada más lo vamos a tapar. Y lo ponemos en el refrigerador. Y bueno, ahorita le decía que si quiere se puede cortar un poquito aquí. Un poquitico nada más. Tenga cuidado con los dedos suyos o recuéstelo en otro lugar. No en su mano. Y le da un cortecito. Ahí, ¿ves? Un cortecito. Y eso va a ayudar a que coja mejor sabor y que se cocine mucho mejor también. No es obligatorio que se lo haga pero si gusta pienso que es mejor. Lo hacen justo al lado del hueso. ¿Ven? Justo al lado del hueso. Yo le voy a poner como una taza de aceite. Si ustedes quieren le pueden poner más y se fríe mucho mejor todavía. Nada más que yo no quiero ponerle tanto aceite. Pero y si tiene una cazuela más profunda más alta también funciona mejor que tenga más aceite. Esta es la que yo tengo. Pero bueno. Entonces no debe estar tan caliente el aceite porque queremos que el pollo se cocine. Así que primero lo vamos a cocinar bien y después ya uno lo dora con la candela un poquito más alta. Aquí no me van a caber todas las piezas yo pienso pero de todas formas lo que puede hacer es que si le sobran piezas pues ni modo puede hacer no sé guardarlas y al otro día puede hacer una sopa o un caldito. Entonces ahora yo lo tapo para que se cocine primero. Ahí lo vamos a dejar como unos 15 minutos entonces yo le voy a poner el ajito con el que lo había adobado porque se me había olvidado y entonces ya después de 15 minutos lo viramos lo volteamos un poquito para que se vaya cocinando por los dos lados siempre cuidando que el pellejo quede liso abajo. Ya pasó un rato y lo vuelvo a virar ya se empezó a dorar ven que hay como una espumita no se ve que tenga tanta agua esas cosas son las que tienen que observar y ahora ya va quedando el aceite solito y entonces yo lo que hago es que lo volteo y lo vuelvo voltear para que se vaya dorando lo más parejo posible entonces cuando ya casi no queda agua si salta mucho el aceite por eso yo le pongo una tapa y ya casi cuando está le pongo unos ajitos otra vez estos no eran los que estaban en el adobo pero yo le pongo otros ajos para que le den un sabor y un olor exquisito entonces me ayudo con una espátula porque tiende a pegarse el pellejo y y la masita todo el pollo tiende a pegarse entonces para que salga enterito la espátula nos ayuda y ya es todo esto es muy fácil cuando lo voy a sacar trata de bajarle la candela porque se puede quemar si salta todavía puede saltar el aceite ok y entonces yo pongo en una bandeja un pedazo de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y bueno pues a comer yo si a ustedes les gusta la cebolla les aconsejo que corten un pedacito de cebolla bien finita y le pongan por encima y entonces después que le pusieron la cebolla traten de taparlo un poquito aunque sea tres minutos y lo llevan para la mesa y en la mesa lo destapan porque eso le da un olor delicioso la gente se vuelve loco con ese olor es riquísimo y bueno después se puede comer la cebollita porque como están finitas pues perfecto así que ya saben a disfrutar podios fritos muchas gracias por ver el video recuerden suscribirse y regalarme un like por favor y bueno pues si quieren lo comparten y muchas gracias nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye